Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Un gusto recibir en el estudio a personal de la Secretaría de Educación que viene a promover el primer foro estatal de seguimiento a egresados docentes en transformación. Una nueva visión en la calidad del normalismo, por supuesto se organiza a través de la Secretaría de Educación y de la Escuela Normal de Educación Primaria, Rosario María Gutiérrez Esquilzenal. A los dos, muy buenos días. Nos acompaña Manuel Hernández Franco, coordinador del departamento de seguimiento a egresados y Lucía Aguade del departamento de egresados. A los dos, buenos días. Muy buenos días por el espacio que nos da. Como bien comenta, pues venimos a hacer la invitación al primer foro estatal de seguimiento a egresados docentes en transformación. La Secretaría de Educación a través de la Escuela Normal Primaria, Rosario María Gutiérrez Esquilzen, pues tiene a bien hacer extensiva la invitación a alumnos y docentes egresados de las escuelas normales. También a investigadores e interesados en la educación. Pues venimos promoviendo este primer foro que serán los días 22 y 23 de abril. Las modalidades de participación, pues tienen líneas temáticas, dentro de las líneas temáticas, los temas que se tratan, políticas educativas, la escuela un espacio de reflexión, procesos de lectoescritura, uso de las TIC, mi práctica docente, temas transversales y alcances de la ruta de mejora. O sea, va a estar bastante interesante, bastante completo. Es el primero, ¿qué les llevó a organizarlo? Bien, nosotros, la situación actual que se vive en las escuelas normales, pues como por todos es bien sabido, existen reformas, hay reformas en el sistema educativo. Se inició por la educación básica, media superior y bueno, de alguna u otra forma, pues nos estamos preparando precisamente para la posible reforma que pueda haber al interior de las escuelas normales. Recordando que en el 2012 ya hubo una adecuación a la malla curricular y al programa de la escuela normal, licenciatura en educación primaria. Y bien, ese es el motivo que nosotros, por el cual el Departamento de Seguimiento de Egresados, pues está trabajando precisamente para este primer foro. Bien, en tu caso Lucía, por parte del Departamento de Egresados, ¿qué es lo que van a impulsar? ¿Qué es lo que van a promover dentro de este foro en torno a la organización? ¿Qué más vamos a ver? Bueno, dentro del foro vamos a tener un ciclo de conferencias. Tenemos a la doctora Belinda Artea Castillo con una participación, sí, como una conferencia magistral acerca de las perspectivas del modelo educativo de la Reforma 2012. La doctora Lili Lara Romero. Va a haber también temas que hablan acerca de la inclusión educativa, la ludomotricidad, talleres acerca de la construcción de portafolios docentes, planeación didáctica para escuelas multigrados, entre otras cosas. Para participar son tres modalidades, con una ponencia, con un cartel o con un video que vaya enfocado a las mesas de trabajo o simplemente pueden registrarse como asistentes a estas conferencias. Era interesantísima, ¿no? Nativos Inmigrantes Digitales de la doctora Lili Lara Romero. Porque pues hacia allá vamos y ya los chavitos… En eso estamos. En eso estamos. Y digo, los chavitos de ¿qué te gusta? Tres, cuatro años ya están con esta situación. A pesar de que hay muchos que señalan que les afecta, que no hay que dejarlos tanto tiempo en los smartphones, en las tablets. Pero pues es que los niños del futuro sí van a operar. Y a lo mejor hasta lo vamos a ver como las películas de Avengers ya con las computadoras así, tipo virtual, ¿no? Así es. Entonces nosotros precisamente para esto, también apoyados obviamente por la coordinación de escuelas normales, pues hemos estado en función de ese trabajo presentando este proyecto. Y la verdad que hemos recibido bastante apoyo por parte de la coordinación de escuelas normales y también de parte de la administración de la normal educación primaria. Y bueno, hemos hecho extensivo y hacemos extensiva nuevamente la invitación para los docentes también de educación primaria, de escuelas públicas y particulares a participar en este foro. Para que se actualicen, Lucía. Claro, para que se actualicen. Y aparte, este foro lo hicimos y buscamos la manera con el centro de investigación que hay en TEAPA, el CIEA. Al final, todos los materiales que logremos recopilar de las participaciones que tengamos, queremos publicarlo en un libro electrónico con un registro ISBN. A todos los participantes se les va a emitir que participen en componencias un dictamen y ya después va a estar publicado. Y esto nos sirve a nosotros como currículum, etcétera. Como un documento de consulta. Así es. Sobre todo lo que se tiene que hacer hoy en día. Así es. Nosotros buscamos esa parte de docentes investigadores para que empecemos a publicar y empezar a hacer para muchos nuestros pininos dentro de esta parte. Y también recordarles que todos los que participen van a obtener una constancia de participación que va a tener validez entre Secretaría de Educación. ¿Los dos son egresados de la Escuela Rosario María Gutiérrez Esquilse? ¿O de normales? Yo sí soy egresado de las escuelas normales. ¿De la escuela? ¿De cuál? De la licenciatura en Educación Física a la Escuela Normal de Educación Física, Pablo García. Pablo García. ¿Y en tu caso, Lucía? No, yo no. Yo soy de Universidad Autónoma. Pero estás súper empapada del tema, de lo que se quiere, ¿no? Claro. Sí, pues trabajo día a día ahí. Claro. Y pues uno se va inmiscuyendo, se va apasionando y pues resultan proyectos como este. Era todo hacer que hacer una maestría o un doctorado en esta materia. Ya, ya estamos en eso. ¿Sí? Sí, 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 gracias. Bueno, desde su perspectiva, ¿qué son las cosas que más se requieren en la educación primaria, en donde tantos problemas de repente registramos, que los haya llevado incluso a organizar este tipo de eventos? Pues creo que dentro de la situación que se vive actualmente en nuestro estado, es muy importante las temáticas que estamos tratando precisamente actuales y sobre todo también en la parte que más se ha enfocado, sobre todo los exámenes que se le han aplicado a los docentes. Y pues en función de eso nosotros vamos con este tipo de líneas temáticas que se están trabajando en función de esto. Yo veo aquí un taller interesantísimo. La evaluación del aprendizaje para que vayan construyendo su portafolio de evidencias los maestros. Este lo va a dictar, bueno, lo va a encabezar la doctora Dina Verónica Gallegos Fernández. Y también planeación didáctica argumentada en escuelas multigrado con la maestra Claudia León Rodríguez. Cosas que tienen que hacer hoy los docentes. Así es. Son todas estas personalidades o los demás maestros que nos van a acompañar en las conferencias, son docentes de la Escuela Normal de Educación Primaria que también han tenido toda la escuela, está en función de este primer foro. Perfecto. Pues si nos pueden repetir dónde va a ser, cuándo va a ser, qué teléfono, dónde me puedo inscribir, dónde puedo ver más detalles. Lucía, ¿tú qué traes ahí toda la ficha técnica? Toda, toda. Pues el evento va a ser el 22 y 23 de abril en las instalaciones del Centro Internacional de Postgrado. El CIPAC, que está en Plaza Paretón, 27 de febrero, por la Fuente del Chorro. Plaza Paretón. Ajá, Paretón. Ahí está arriba el CIPAC, ellos también están trabajando en coordinación con nosotros. El evento tiene una cuota de recuperación por costes de logística de 300 pesos para docentes y 200 para alumnos por los dos días. Con esta cuota, pues tienen derecho a las conferencias magistrales y a escoger dos de las cuatro del ciclo de conferencias simultáneas que va a haber. Y aparte, tienen derecho a escoger uno de los dos talleres. La convocatoria está abierta hasta el 4 de abril para el envío de las ponencias, para que el día 7 se les emita un dictamen. Y pues la inscripción, hasta ese día se pueden inscribir. Tenemos un cupo limitado por las instalaciones de 300 personas. Para más informes, pues pueden visitar la escuela normal o llamar al 315-2800 o tenemos una página de Facebook, este seguimiento egresado se llama y por ahí también lo pueden hacer. Tenemos correo electrónico, forodocentesentransformacion.com también para cualquier duda. Bueno, pues ahí está la invitación para que puedan acudir e inscribirse con tiempo. ¿Algo más que deseen agregar, maestro Lucía? Pues nuevamente hacemos extensiva la invitación. Este es un evento estatal. Hemos estado promocionando por todo el estado el evento y la verdad que hemos recibido muy buena respuesta. Y pues es algo que está tratando de abrir brecha este primer foro. Pues sí, de enriquecer, hombre, todo lo que necesitamos. Dicen que no hay mejor pueblo que el que esté mejor preparado y mejor estudiado. Y hacia allá tenemos que evolucionar, hacia la educación y fortalecer estas nuevas semillitas en torno a la educación. Muy bien, Lucía, ¿algo que quieras agregar? No, nada más. Gracias. Perfecto. Pues muchas felicidades y éxito en este primer foro estatal de seguimiento de agresados. Muchas gracias. En transformación.